Bien, me indican que ya podemos empezar entonces, como les decía hoy nos reunimos para presentar el nuevo libro de la profesora Juliana Borea, titulado Configuring the New Lima Artisan and Anthropological Analysis of Contemporary Art in Latin America. Aunque el libro esté en inglés y esperamos su pronta traducción, queremos compartir con ustedes los resultados de la investigación de Juliana. Para ello vamos a tener la participación de Fernando Brais, Carmen Irizarbe y Raúl Castro, que participarán en ese orden. Los iré presentando antes de su presentación a cada uno y al final le daremos unos minutos a Juliana para hacer algunos comentarios y compartir sobre la producción del libro. Voy a empezar entonces presentando a Fernando. Fernando vive y trabaja en Lima, estudió en la Ecole de Biersart de París y vivió por más de 20 años en Berlín, Alemania. Ha recibido la beca de la Academia Alemana en Roma Villa Máximo en 2019 y ha participado en numerosas muestras internacionales como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Venecia, la Bienal de Estambul, la Bienal de Lyon o el Carnegie International de Pittsburgh. De sus exposiciones individuales destacan la de Kunsthal Bremen, Fundación Antoni Tapies de Barcelona, el Museo de Arte de Lima, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Su obra está en las colecciones del Museum of Modern Art en Nueva York, de la Tate Modern en Londres y del Harvard University Museum de Cambridge, entre otras colecciones públicas y privadas de Estados Unidos, Europa, América Latina y Asia. Le damos entonces la palabra a Fernando, que tendrá 15 minutos para sus comentarios. Gracias y saludos a todos. Gracias Patricia, saludos a Tito, a Juliana y a Carmen. Voy a leer un texto que he preparado. Antes que nada, gracias Juliana por invitarme a comentar tu magnífico libro, que seguramente marcará un hito en la reflexión sobre el desarrollo del arte peruano de los últimos 20 años. La polifonía de voces, puntos de vista y posicionamientos distintos que conforman el conjunto del libro, así como el involucramiento de la propia autor en esta historia, siguiendo la clásica tradición propia subdisciplina del observador participante, el distanciamiento crítico con el que ponen evidencia las diferentes conexiones entre los distintos actores del mundo del arte peruano, hacen de este libro un ensayo genuino y singular en el panorama de los estudios académicos. Abordar el entramado complejo y contradictorio que es el mundo del arte desde una perspectiva antropológica es una tarea que no ha sido realizada en nuestro medio, no que yo sepa, de esta manera tan exhaustiva. Tengo la impresión que si desde la antropología se ha hablado del arte en el Perú ha sido subsumido siempre en el campo más vasco la producción cultural en general o desde el análisis más sociológico, a partir de esquematizaciones útiles pero insuficientes relacionadas básicamente a la tendinidad de la producción, distribución y consumo del arte, pero sin enfocarse en sus diversos agentes, sus interacciones específicas, sus recorridos y conexiones locales e internacionales, las intersecciones de raza, género, clase que permean las situaciones en las que actúan y las relaciones de poder entre los diversos actores como artistas, galeristas, coleccionistas, curadores y las instituciones públicas y privadas, museos, ministerio de cultura, etc. Y es a partir de esto último donde se articula la temática principal de Giuliani y su discurso, la transformación de la escena artística de Lima, relacionada al fin del régimen de Fujimori, la transformación neoliberal de Lima y la consolidación de las redes artísticas latinoamericanas y globales. Según sus propias palabras, es en la intersección de la economía política y las articulaciones transnacionales donde el libro ubica su análisis. El libro intercala sus seis capítulos con las trayectorias de cuatro artistas que dan cuenta de la diversidad de recorridos en este entramado biográfico. Las secciones de trayectorias están basadas en entrevistas que Giuliana nos hizo hace algunos años y los artistas en cuestión son Natalia Guiñiz, Elena Damiani, Remberg Yahuacán y yo. Cada capítulo es fascinante, no solo por el análisis presentado, sino por la cantidad de información y relatos superpuestos que nos ofrecen un panorama bastante completo de la escena artística peruana y sus desarrollos tanto institucionales como personales. En este sentido, también es un libro de historia con un valor documental impresionante. Establece una periodización muy interesante a partir del 2000 hasta el 2014. Subraya cómo en cada periodo va cambiando el peso de determinados actores. En un primer momento, la consolidación de la figura del curador en un panorama de precariedad institucional. Luego, el afianzamiento de ciertos coleccionistas y el mercado, con la aparición de las ferias y la internacionalización de artistas y galerías como factores determinantes de ese momento dado. La aparición del Estado a través del Mincul y PromPerú en alianza con el sector privado también es señalado críticamente, así como la inclusión ambivalente y contradictoria del arte amazónico al discurso oficial sobre la diversidad cultural. En el epílogo, que va del 2015 al 2019, hace mención también de los hitos internacionales de los últimos años que tienen su punto álgido y culminante, con la exitosa pero accidentada y también polémica participación peruana en arco en 2019, casi como el ocaso de una era. Como lo señala Juliana, ya ni los espacios alternativos son alternativos, sino que forman parte de una suerte de monopolio de los mismos actores dominantes, tanto en el mercado como en las instituciones privadas del arte. También se menciona en esta fase, a mi entender, agónica, en la que estamos, el escándalo de la participación peruana en Venecia con la obra de Juan Javier Salazar y la curaduría de Rodrigo Quijano, como lo dice Juliana, conflicto generado por las fricciones entre el curador y los organizadores de la muestra. Es verdad, pero en mi opinión por la escandalosa suplantación del proyecto curatorial elegido por otra propuesta ajena, alterando incluso de manera poco ética la obra del artista que ya no podía ni defenderla porque lamentablemente había fallecido. En varios sentidos podría decirse que el libro de Juliana no podía llegar en mejor momento porque nos encontramos en una situación donde la escena artística local y el mundo del arte en general están sometidos a un cuestionamiento casi inmanente surgido de la crisis sanitaria mundial. El libro nos obliga entonces a una mirada crítica y retrospectiva de nuestro pasado reciente con sus logros y sus taras, que es muy pertinente en tiempos donde las reflexiones sobre el presente y el futuro se vuelven acuciantes. Pero tampoco hay que engañarnos. Hace algunos años que no solo se vislumbraba ya la crisis del mundo del arte, sino el boom de la primera década y media del siglo había terminado. Solo era cuestión de tiempo para que ésta se pusiera en evidencia, más allá de las apariencias que siempre demoran un poco más en caer. Juliana nos explica en el libro su metodología de trabajo, cuyas técnicas y procedimientos me hacen pensar que los artistas nos hemos prestado y apropiado desde hace un tiempo ya de las prácticas de otras disciplinas, como la historia y las ciencias sociales. Leer sobre la conformación de su archivo y el despliegue del mismo en el espacio para su visualización y estudio, el establecimiento gráfico de las conexiones me fascinó como imagen y como producción estética, de la que me encantaría ver los registros. En su libro El retorno de lo real y el capítulo del artista como etnógrafo, Hal Foster, dice que la vieja envidia del artista entre los antropólogos ha invertido su orientación. Una nueva envidia del etnógrafo consume a muchos artistas y críticos. Ciertamente la cita corresponde a un momento de los años noventas, donde los discursos sobre la otredad, sometidos a la crítica por el mismo Foster, que nos asocia con la fantasía primitivista occidental, tenían un eco particular en el arte. Hoy han sido superados no tanto por algún regreso a activismos artísticos de tipo político o alguna concepción reaccionaria de la representación, sino, creo, por cierta banalización de temas y contenidos en mucha producción artística que circula por el mercado, sirviéndose de discursos y conceptos de manera estereotipada. Eso existe también. Quiero pensar desde mi perspectiva de artista y mi trabajo como tal, en un tiempo de más generosidad y solidaridad entre nosotros a venir. El mercado está muy bien, tenemos que vender nuestro trabajo porque de eso vivimos, pero debemos resistir y responder siempre cualquier condicionamiento que pretenda instaurar prácticas de sumisión y sujeción feudales frente a los otros actores en el mundo del arte, en especial los artistas. Prácticas que parecían superadas hasta hace 30 años, donde el lugar del artista ciertamente estaba unos peldaños más alto, más arriba en la configuración del mundo del arte, y donde ciertos buenos y viejos valores liberales de respeto y tolerancia a las contradicciones, también políticas, por supuesto, propiciaban las discusiones y conversaciones en el mejor de los casos ilustradas bajo un trato civilizado. Que cada quien haga bien su trabajo y que empiece la autocrítica. Que florezcan 100 museos de arte y 100 escuelas de pensamiento y compitan entre sí. Gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación voy a darle la palabra a Carmen Irizarbe. Carmen es Doctor of Philosophy en Política y Master of Arts en Ciencia Política por la New School for Social Research. También es licenciada en Antropología y diplomada en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesora de Ciencia Política en la City University de New York y profesora auxiliar en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente es profesora a tiempo completo en Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido directora de la Escuela Académico Profesional de Ciencia Política y directora adjunta de Investigación e Incidencia en la UARM y directora ejecutiva de nuestro Centro de Investigaciones CICEPA PUC. Sus publicaciones e investigaciones recientes abordan diversos temas como las protestas callejeras, los conflictos sociales y la democratización, la memoria colectiva y el discurso público después del conflicto armado interno peruano y también las racionalidades del diálogo, del desacuerdo y del disenso en la política contemporánea en el Perú. Carmen, igualmente tienes 15 minutos para tus comentarios. Gracias, Pati. Muchas gracias, Juliana, por la invitación a comentar tu excelente libro y a conversar aquí, a compartir el espacio con Tito, un amigo de muchos años, colega, y con quien hemos compartido espacios diversos desde estudiantes y con Fernando Brais, a quien admiro mucho en su trabajo como artista. Quiero empezar diciendo que el trabajo que Juliana nos presenta en este libro es sumamente complejo y erudito. Es una obra importante, como Fernando, yo creo que va a marcar un antes y un después, también porque junta campos disciplinares que no son tan fáciles de mezclar. Es un trabajo que desde la antropología y el trabajo etnográfico nos lleva al terreno de la política y al terreno del arte también. Entonces, estos tres campos dialogan todo el tiempo, pero además en un rango temporal que es importante porque son los últimos 20 años de la historia del Perú, son los años asociados a la apertura política. Se inician en el 2000 con las luchas por la democratización, la caída de Fujimori, pero es también un tiempo de continuidad, afirmación y expansión del neoliberalismo peruano. Es un tiempo de enraizamiento neoliberal. Entonces, es un tiempo un poco paradójico, porque por un lado hay un cambio a nivel político que es importante y que todos reconocemos y que también, pienso yo, está llegando a su límite. Creo que estos 20 años, como Fernando planteaba en su comentario, aquí hay un ciclo, hay varios ciclos que tenemos la sensación de que se cierran. Y entonces el libro cubre también estas dos décadas un periodo que es clave, que como decía, implicaba un proceso de cambio en las estructuras políticas y la afirmación de una promesa también de democratización para el Perú, pero por otro lado, la continuidad de un modelo neoliberal que se enraizó, además, hasta abarcar los sentidos comunes, especialmente en el campo cultural y simbólico, que es el que Juliana está trabajando. Hay una serie de trabajos que han ido dando cuenta en los últimos años de este proceso, digamos, de la hegemonía cultural del neoliberalismo y los trabajos de Gisela Canepa, por ejemplo, que está aquí, son importantes en ese terreno, pero quizás la escena artística particularmente no ha sido mirada tan en detalle. Ahora, es la escena artística, son las artes plásticas, porque luego, leyendo el libro de Juliana, yo me pongo a pensar qué ha pasado con la música, qué ha pasado con la literatura, con el cine, con el teatro, y entonces yo creo que la mirada que tú le echas a este campo específico, pues nos hace voltear a otros espacios más amplios y mirar más allá. Creo que la lectura que tú propones va a servir para que otras personas interroguen también estos otros campos del arte, pero es un relato sobre la entrada de la escena hegemónica limeña en las artes plásticas en el mercado global, en un contexto de transformación material de la ciudad muy fuerte, muy fuerte, pero también de las dinámicas económicas y sociales que van impulsando el neoliberalismo. Creo que para cualquiera que conozca Lima, visite Lima asiduamente, o que viva en Lima, o que haya vuelto a vivir en Lima, como fue mi caso hace 10 años, es muy visible la transformación. La ciudad ha cambiado muchísimo en su rostro, pero también en sus dinámicas y en su imaginación, en su forma de autocomprensión también. Y el libro apunta directamente a eso, porque esta escena artística hegemónica que se constituye en una especie de centro irradiador en Lima es también una irradiación de sentidos comunes, de imágenes, de autoimágenes, que luego van a ser muy importantes para el terreno de la política y para el terreno de las relaciones sociales. Bueno, el campo de la política es, digamos, el que más me jalaba a mí, y lo relaciono mucho con el trabajo que yo he hecho estudiando también estos 20 años de política, de politización social, así es como yo he mirado el Perú en los 20 años, porque mi trabajo se enfoca en las protestas callejeras, en las múltiples formas de movilización ciudadana que invaden el terreno de la política desde las calles. Y bueno, el libro se inicia con las luchas por la caída de Fujimori, donde la movilización de artistas en ese momento jóvenes que estaban iniciando sus carreras o eran todavía estudiantes, fue muy potente, muy movilizadora. Y claro, este es un momento que yo he leído como de politización social, es decir, la sociedad se politiza, pero también creo yo que la sociedad en cierta forma se artistizaba o la gente se artistizaba también en ese tiempo, o sea, repasando con Juliana la efervescencia de ese momento de cambio, yo me puedo ver a mí misma como una estudiante completamente desvinculada de las artes porque ese no es para nada mi terreno, ahí yo solamente digamos, soy consumidora de arte, admiradora, pero yo he ido a esas bienales y recuerdo muchos otros espacios y el arte entonces nos movilizaba, el arte parecía que era una forma de hacer política y ahí me parece que hay un vector bien interesante el relato de cómo lo político entra en el terreno de arte como contenido, como interés, como ángulo, como vector y en cierta forma los cuatro los distintos autores artistas, pero especialmente estos cuatro que Juliana analiza en sus trayectorias tienen formas distintas de vincularse a la dimensión política eso es muy interesante pero a la vez Juliana va desmontando esto que podría ser un sentido común esa es una época de democratización entonces de apertura y el país quiere abrirse también al mundo es el tiempo del auge del emprendedurismo pero a contracorriente de los esfuerzos más colectivos y coordinados eso también lo vemos en el mundo del arte varios de estos artistas empiezan en por ejemplo el colectivo sociedad civil o lava la bandera o muy vinculados a estas formas de hacer política que exigen una dimensión colectiva para pasar a un terreno donde operan más individualmente y ya no en el marco de un grupo que va generando contenidos discursos políticos propiamente entonces lo político parece convertirse aquí también en un objeto de análisis de reflexión y de material para el arte es la época del branding del marketing y por supuesto de la marca Perú y entonces la escena artística está de pronto también en estas lógicas que han desde el estado impulsado los contornos de un nuevo proyecto nacional y entonces ahí la modernización y la globalización son exigencias son mandatos muy claros muy potentes y alcanzan también esta escena que normalmente imaginamos como más libre más dejada a la voluntad y al genio de los artistas pero aquí vemos nosotros una serie de mecanismos de formas de articulación que son difíciles de avistar y que ocurren en distintas arenas Fernando ha hecho un gran trabajo de escribir digamos la estructura del libro así que yo puedo avanzar un poco sobre eso pero la periodización que ella nos ofrece es muy interesante para ver también cómo ocurre este proceso de despolitización en cierta forma en el terreno de lo artístico aunque la política sea un tema de los artistas el lugar y la prominencia que van adquiriendo los curadores y luego quienes compran los coleccionistas de arte y cómo se van volviendo intermediaciones imprescindibles en este espacio pero también distintas arenas lo local lo global los museos y ahí el papel del estado que es muy interesante cómo aparece y desaparece en cierta forma también yo he leído estos 20 años como un momento en el que en el Perú la recuperación del espacio público por ejemplo que es una cosa que la democratización permitió y que por cierto es algo que acabamos de perder en el contexto de la pandemia el espacio público la recuperación del espacio público es en mucho la pérdida de lo político como acción como actividad parece una cosa paradójica pero sí el libro creo que nos relata desde esta desde esta escena algo parecido la recuperación del espacio público la apertura de más espacios para ver y consumir arte y la posibilidad de hacer más arte también parece correr por lo menos paralela a la despolitización de la política en nuestro país pero que es también hay varios procesos que dan cuenta de esto un momento de desciudadanización o desenfranchisement estas lógicas más individualistas en las que estamos todos inscritos implican también estas otras formas de retroceso de la ciudadanía la afirmación de formas de exclusión de discriminación que en el libro se dejan también entrever porque en esta experiencia tan rica de lectura que nos ofrece el libro y que combina el análisis de la escena con análisis político y sociológico por ejemplo también a la par que vemos nos enteramos de los mecanismos y articulaciones más institucionales también vemos a través de las trayectorias de estos cuatro artistas de estas cuatro personas múltiples factores que a la vez hacen difícil construir un relato unificado y simple o simplón de lo que ocurre porque estas cuatro personas que le van a dar textura al relato de Juliana son de diferentes generaciones son de género distinto son de clases sociales diferentes su pertenencia cultural y digamos sus backgrounds elegidos para formarse y consolidarse como artistas también son distintos sus estéticas sus trabajos conceptuales sus propuestas y lenguajes también son distintos incluso la forma en la que se vinculan a esta escena también es distinta con lo cual tenemos una especie de mosaico complejo que puede ser explicado por estas lógicas pero en el que a la vez no desaparece no hay un control absoluto de las posibilidades del arte de las personas de los individuos entonces el propio libro contiene una relativización vamos a decir de las dinámicas que ahí se explican y la promesa también felizmente de que siempre es posible escapar y subvertir estas lógicas de dominación ya no sé ni cómo voy de tiempo porque con la emoción no he mirado mucho mi reloj pero creo que ya estaré sobre mis 15 minutos Patti ¿sí? ¿por ahí ando? ¿no? ¿sí? 14 me queda un minuto me queda un minutito entonces para quizás plantear algunas preguntas que me quedan a mí después de leer son muchas pero de repente hay dos ¿no? yo creo que en el libro de Juliana se afirma que a pesar de la apariencia de promover un cambio una gran apertura globalización modernización de la escena limeña asistimos también a la explicación de cómo cómo permanecen una serie de marcadores de vectores más conservadores de nuestra de nuestra sociedad ¿no? cómo el impulso de cambio globalizador no desarma las lógicas más habituales de clase de etnicidad en nuestra sociedad pero también cómo este discurso que parece muy libre responde a otras lógicas transnacionales ¿no? que son que son muy potentes ¿no? y que nos enmarcan dentro de programas o planes ya prehechos que lo nuestro no es tan particular no es tan único ¿no? esa es una entonces ¿qué tanto cambio finalmente? ¿qué tanto es un relato de cambio de nueva época de nuevas formas de autocomprensión y nuevas lógicas y no reinvenciones de dinámicas que persisten por un lado y lo otro sería una pregunta un poquín injusta porque Juliana es muy clara en explicar los contornos de su investigación y ella estudia entonces el centro hegemónico de la escena artística limeña ¿no? pero ¿qué hay más allá? o sea ¿qué hay más allá del centro limeño? ¿y qué hay más allá? ¿cuáles son los otros círculos artísticos en el país? y cuando pienso en Lima al final del libro ya en el epílogo cuando hay una referencia al Ministerio de Cultura yo pensé en Rurahmaki y en Rurahmaki pues ahí están nuestros artistas o son siempre artesanos o seguirá siempre esta distinción ¿no? arte, artesanía lo ilustrado y lo popular ¿no? y entonces porque llegan a Lima están en Lima y los vemos como artistas pero no ¿no? porque ese espacio que es una feria que tiene un catálogo que tiene una curaduría ¿cómo entra en este mapa? ahí mis preguntas gracias Juliana por la invitación y por tu fantástico libro que recomiendo a todas leer muchas gracias Carmen exacto el tiempo vamos a pasar ahora a Raúl más conocido como Tito Castro y voy a presentarlo también Tito es perdón bueno Tito es decano de la escuela de de perdón se me ha perdido mi creo que ya fue Tito ya fue no se me ha perdido mi 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 sumilla disculpan pero bueno Tito te conocemos Tito es decano de la escuela de periodismo me parece si no me equivoco de de la universidad científica del sur él también es y ha sido docente de la maestría de antropología y antropología visual en la universidad católica es egresado también de antropología de la universidad católica es columnista del diario el comercio y también está pues ya culminando casi su doctorado con nosotros aquí en en antropología y bueno siempre es un gusto tenerlo nosotros en estos eventos adelante Tito disculpe no te preocupes Pati gracias a todos bueno agradezco muchísimo a Juliana la invitación más que un digamos un encargo o una una tarea un compromiso está resultando un verdadero placer leer el libro más allá de la amistad que tenemos de quizás esos 20 años que se mencionan y que hemos compartido también con Cachito con Carmen y a quien a Fernando hemos visto indistintamente en reuniones y sobre todo en sus exhibiciones ya que todos nosotros somos sin lugar a digamos a exageración seguidores y fans de la obra de Fernando que nos parece impresionante y no en vano Fernando probablemente el artista peruano vivo más este de mayor impacto en escenarios europeos y extranjeros por lo tanto también es un enorme gusto estar con él y poder haber leído una reflexión tan profunda como la de Juliana sobre su trabajo y sobre el tiempo en el que Fernando despliega su trabajo así como sus colegas entonces yo voy a dividir mis 15 minutos en tres puntos el primer punto tiene que ver un poco con lo que Carmen ya ha mencionado es decir el análisis de la estructura de las estructuras de poder que hace Juliana desenebrando los distintos las distintas capas que hay en el momento que se conforman una serie de digamos fuerzas y entornos que generan cambios que son capaces de generar cambios en la política y en la vida de las personas ese es el primer punto el segundo punto tiene que ver con digamos los aportes para la antropología que Juliana hace y que son en mi concepto tan importantes y de tanto peso como su crítica política y que creo pero ya a un nivel más de diálogo antropológico a nivel global una de las razones imagino por las cuales Roblech publica el libro porque entra a dialogar con una serie de autores a nivel global y el tercer punto que quiero tocar es acerca del estilo del libro como decía Patricia yo soy decano de una facultad y de una carrera de comunicación y publicidad y entonces soy un ha sido lector de la etnografía como género me encanta la etnografía como género y creo que lo que hace Juliana en su trabajo ahora implica también una digamos un hito en cuanto a la forma de escribir etnografías en cuanto al estilo y en cuanto a la como también decía Fernando la polifonía de voces que se hace presente bueno estos son los tres puntos empiezo diciendo que la primera referencia que tuve sobre este libro en realidad no fue este libro propiamente dicho sino el entorno digital donde de pronto en alguno de mis feeds en alguna de mis llamadas de 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 las de los retornos que tengo de las redes sociales me llega un ranking de las mejores tesis de del año si no me equivoco dos mil dieciséis dos mil diecisiete no a nivel mundial en antropología no entonces bueno siempre la curiosidad nos lleva a leer cuáles son y y con sorpresa descubro que era la tesis de doctorado de Juliana Borea una de las veinte mejores tesis en el mundo en tal año no en antropología no y y si bien ya había conversado con Juliana y conversamos mucho como amigos que somos acerca de de lo que pasa en el Perú de lo que pasa en general con la escena artística me dio no solo me dio muchísimo gusto sino me dio muchísima curiosidad y digamos un impulso académico el buscar su material ¿no? y entonces tenemos que la primera entrada hacia una obra de este tipo como la de Juliana es una entrada hacia un reconocimiento que hace la academia acerca de una etnografía del poder que hace Juliana del poder desde una perspectiva simbólica ¿no? por supuesto hay mucho de análisis material ¿no? y de hecho sustenta Juliana su investigación en el análisis no solo material de los soportes materiales de los objetos como son las obras artísticas de las infraestructuras de exhibición como llama Juliana en su libro ¿no? donde la ciudad tiene una primacía sobre muy grande lo cual de por sí ya es un enorme aporte y uno de los motivos por los que Rowlech entiendo selecciona su obra como una obra de carácter universal ¿no? entender la ciudad de Lima como una infraestructura de exhibición ¿no? es algo que también y aquí está presente Gerardo Castillo realiza Gerardo en su libro que publica Rowlech ¿no? es decir este diálogo de distintas sociedades en el mundo enfocado desde una perspectiva comparativa ¿no? donde se produce un intenso proceso de transformación social producto de la agencia de actores vivos con mucho poder de influencia y de impacto en la vida de las personas ¿no? actores con impacto con consecuencias sobre el cambio social y la transformación social en determinados espacios y en determinados tiempos ¿no? entonces la primera el primer aspecto relevante creo yo en la obra de Juliana es este análisis que hace de las estructuras de poder en un país y en particular en una ciudad porque hay mucha situación en la ciudad de Lima ¿no? donde se menciona un conjunto de agentes se menciona inicialmente a los políticos porque no se puede y hace muy bien Juliana empezar mencionando la agencia de los políticos en cuanto a su gestión de políticas culturales ¿no? de Andrade a Villarán de o mejor dicho de una forma negativa o cancelatoria de los espacios artísticos las acciones de Castañeda ¿no? entonces se confluye inicialmente hacia la necesidad de ir hacia la política para entender las transformaciones sociales y culturales y económicas de un país y en particular de una ciudad ¿no? y se muestra y quizás se demuestra que la política siempre va a ser un centro en el análisis de los fenómenos culturales y sociales como un punto de entrada para entender las estructuras y los cambios estructurales ¿no? lo que hacen y con esto cierro el primer punto Andrade Villarán y por negación Castañeda es generar un modelo de nuevo país o nueva ciudad si quieren más puntualmente a partir de una serie de medidas que se dictan ¿no? de proyectar un modelo de país hacia el cual quisieran dirigirse ¿no? en el caso de Andrade es una ciudad y lo narra estoy en realidad trayendo a cuento contenidos que se narran en el libro Andrade quiere una ciudad integrada al mundo abierta de libre mercado sostenida en un como se dice heritage en un patrimonio en una patrimonialización de la ciudad ¿no? como valor ¿no? Villarán lo ubica en las culturas vivas en las culturas participativas entonces hay un modelo que está en la cabeza de un grupo de operadores políticos que se traslada y eso es algo que se entiende claramente en el trabajo de Juliana y que recorre no solamente este primer periodo mencionado sino también los siguientes donde los museos aparecen como actores los coleccionistas aparecen como actores y finalmente los art dealers ¿no? que al final o sea al final es un decir porque son 20 años donde se hace cortes pero que están presentes en verdad en todo momento donde los la gente de negocios del arte empieza a tener en esto que ya Carmen mencionaba un lugar preponderante en la medida en que Carmen dice se despolitiza los escenarios sí pero también se mercantiliza la política y la política tiene otro otro rostro a partir de la privatización de las expresiones colectivas y eso es algo que vamos a ver justamente en el segundo punto el segundo punto son los aportes de Juliana al diálogo antropológico en el gran concierto de debates en el mundo y Juliana es una súper talentosa digamos intérprete de las corrientes de trabajo en antropología del arte que vienen desde Fred Myers que fue su asesor que viene desde George Marcus y que actualmente se sigue trabajando con por ejemplo nuestro amigo Roger Samsi en la Universidad de Barcelona entre tanto está Ernest Snyder y también en mucho se nota el sustento de la escuela de Nueva York como una manera de entender lo público como el coto de disputa de poder en términos simbólicos en términos de mensajes la digamos el background de la escuela de comunicaciones y de debates públicos que Faith Jeansburg instala en la Universidad de Nueva York se aprecia claramente y es ahí donde coincidimos con Juliana claramente en la necesidad de estudiar el espacio público como un espacio de contienda como un espacio de pugna y participación de diversos actores que pugnan no solamente por una preponderancia de su discurso sino también por la patrimonialización de la representación ¿no? eso es algo que ya Fernando mencionó la patrimonialización de la representación claramente estalla entre nosotros cuando un grupo de curadores y directores de museos desbarata el trabajo de un curador serio y lo cambia o sea un país serio se supone ¿no? manda una representación a una feria internacional encarga a través de un concurso a un curador serio Rodrigo Quijano Rodrigo hace una propuesta y allá in situ los tres comisarios cambian la patrimonialización de la cultura la mercantilización de la política la privatización de las decisiones lo que Juliana identifica en términos del arte es una es un reflejo de lo que pasa en todo el país en todos los campos en educación en gestión de de este recursos naturales ¿no? en medio ambiente los actores mercantilizan la toma de decisión y no como un hecho digamos digamos arbitrario sino como un marco cultural que le da soporte ¿qué es lo que quiero decir? que no en vano las tres candidaturas hoy en día bueno según datos que manejamos están alrededor de las simpatías de derecha más de orientación del libre mercado de patrimonialización del voto o de fascismo expreso ¿no? en mayor o menor medida hay tres candidatos arriba un populista y uno de izquierda ¿no? el sentido común en el Perú es un sentido común y Gisela Canepa lo pone muy claro en su último libro ¿no? es un sentido común donde los intereses privados y particulares se ponen por encima de los colectivos ¿no? y eso se defiende eso se aprecia en el mercado del arte en el campo del arte algo que Juliana lo muestra con claridad en su entonces lo que hace Juliana en términos antropológicos tiene que ver también con con esa perspectiva de Alfred Gell de el Art Nexus como sistemas del arte sistemas de actores y de instituciones que se que patrimonializan la representación cierro entiendo que tengo muy pocos minutos ya o quizás dos o tres con respecto al al estilo ¿no? y creo que lo que hace muy bien Juliana también es construir un tipo de o sea atraer el género de la etnografía a a un tipo de producto narrativo muy innovador donde se enhebra una serie de discursos y de y de voces como un narrador expreso posicionado como dice Juliana como actor de como un actor también dentro de la escena ¿no? siempre mostrando el lugar del autor siempre mostrando la voz del autor como el aquel guía de todo el diálogo y todos los diálogos y todo el discurrir de la narrativa ¿no? pero ahí asisten una serie de personajes donde es notoria pues la participación por un lado de los artistas ¿no? donde se ve sus sus se aprecia y se siente hay una calidad en la narrativa donde se siente sensorialmente por ejemplo yo particularmente me pegué con el el relato de Elena Damiani ¿no? y cómo ella decide no ir a la católica e ir a a corriente alterna por la cercanía con los mentores ¿no? porque no quería un marco así como el que ya conocemos todos sino quería un trabajo directo face to face con Lama con Natalia Guiñez con ¿no? y etcétera y cómo ella narra de una forma súper rica su despertar personal cuando viaja y va a Goldsmiths ¿no? a Inglaterra ese tipo de narrativa es un complemento excelente del otro tipo de análisis que hay en el otro sector ¿no? y termino un poco con la algo que quizás Juliana nos puede dejar como pendiente para el futuro ¿no? lo que hace Juliana es algo que hoy en día viene corriendo en la antropología de forma paralela a lo que a lo que se hacen en terrenos clásicos que son las antropologías de las élites ¿no? las antropologías de las élites contrario digamos a lo que normalmente tenemos ¿no? de ir a los a los grassroots a las bases a la gente ¿no? es una antropología como ella lo hace de trayectorias individuales de la sinuosidad de sus trayectorias y cómo impactan en la conformación de instituciones de poder ¿no? últimamente ha habido etnografía sobre la cámara de los lores sobre sobre la BBC ¿no? sobre traders sobre culturas de traders de comerciantes de valores en bolsas de valores ¿no? y entonces me parece que algo pendiente que podría hacer Juliana es un poco la conformación de esa élite que está institucionalizando y patrimonializando la representación la imagen del país en el campo del arte ella ya lo sugiere ya lo sostiene ¿no? Andrade eh eh Berne ¿no? buenos amigos personas simpáticas pero hay un sistema atrás que está permitiendo la operación de ello con la debilidad de las instituciones públicas ¿no? entonces nada eh una vez más felicito el trabajo de Juliana eh me ha encantado pasarme estos tres días sumido en este viaje del tiempo cronológico ¿no? en esta crónica eh en esta múltiples preguntas si vieras mis apuntos o sea tengo como cuatro cuadernos llenos de apuntes de todo lo que he ido he venido leyendo de tu libro este pero te agradezco por ello y y honestamente con con la frontalidad del amigo te digo eh te transmito mi admiración por el producto que has hecho y como te dije por por inbox eh de grande quiero ser como tú gracias Juliana nos vemos muchas gracias Tito eh bueno ahora vamos a darle unos minutos a Juliana para que pueda reaccionar un poco a los comentarios y contarnos un poco también sobre su libro adelante Juliana bueno muchas bueno muchísimas gracias no creo no quiero aumentar más creo que lo voy a destruir ahora mi libro ya está escrito está ahí y sus comentarios han sido eh excelentes gracias Fernando gracias Carmen gracias Tito en verdad por su lectura tan atenta por los distintos ángulos que han traído y en verdad para mí esto es un panel de de lujo y lo pensé y lo pensé como cuando uno busca a los padrinos para su hijo ¿no? uno dice ah este es mi hijo mi libro es mi hijo ¿no? y digo ¿cómo traer estas distintas perspectivas que yo quería que estén que están que están en mi libro que están interactuando y que ustedes muy bien lo han señalado ¿no? el arte la política la antropología ¿no? entonces y cada uno con sus posiciones con sus lecturas bueno me ayudan también a entender más el libro porque cuando uno escribe el libro lo pone ahí ¿no? pero luego las distintas lecturas que se van articulando es a pensar bueno si esto también lo dije o esto lo he podido decir mejor en fin quiero agradecer también a la PUC a Patti Ames a Nelly Chumpitaz y a Lucía a Julissa Cáceres por la organización del evento gracias es un gusto para mí hacer la presentación en la PUC en la Facultad de Ciencias Sociales a pesar que estamos en la virtualidad pero se siente entre colegas y alumnos y junto también con otras personas que me acompañan otros antropólogos sociólogos gente del arte amigos y familia ¿no? gracias por por estar acá quiero agradecer en especial de verdad a todos los artistas y tengo que decir esto a los curadores a los directores museos a los galeristas a los coleccionistas que me han compartido sus perspectivas sus sueños sus conocimientos sus diversos conocimientos que de esto gracias a esto he podido hacer el libro ¿no? quiero hacer un agradecimiento también explícito a Fred Myers como Raúl Tito señaló mi asesor de tesis y un entusiasta con mi trabajo Arlene Dávila Thomas Herbert Crombie Edward Sullivan y George Marcus quien me fueron parte de mi comité y que Edward siempre Edward Sullivan decía bueno saque el libro porque es un diálogo muy rico con la historia del arte entonces cuando yo me acuerdo cuando Edward me dijo eso viniendo a parte de él yo dije bueno esto tiene que salir de todas maneras quiero hacer otros agradecimientos a John Erles que fue mi asesor desde mi tesis de licenciatura y que me ha enseñado a mí hasta ahora a analizar estos sistemas complejos estas implicaciones esos ensamblajes que están en todo el libro que están en mi tesis licenciatura y pasan hasta en mi tesis de doctorado Aguice Lacan y Pallatito Castro no por nuestras conversaciones antropológicas sino nuestra nuestra amistad Alfonso Castrillón también por su trabajo en museos y su investigación en el arte que para mí siempre ha sido una inspiración a Luis Lumbreras por permitirme trabajar y conocer las políticas culturales públicas porque fue gracias a él que bueno con quien trabajé en la dirección de museos a George Grunberg también por permitirme trabajar en el MAC Lima en un momento de crisis del MAC Lima y por confiarme en su coordinación y a la maestría de antropología visual de la PUC durante todos estos años con Gisela y con McKenna a mis compañeros y a mis alumnos y a hoy muchos colegas a mi familia en especial y también quiero hacer un agradecimiento a mi esposo por su apoyo constante porque sabemos lo difícil que es escribir un libro cuando hay hijos quiero decir que es un libro donde hablo de muchos actores como han dicho pero por supuesto que no de todos entonces no es un libro donde uno se acerca a buscar si estoy o no estoy esto no puede ser en general no se puede hablar de todos los actores y tampoco es el objetivo del libro el objetivo del libro es conocer como ustedes han dicho las formas y los procesos de la configuración del escenario de arte contemporáneo en Lima mirando las transformaciones a nivel local regional transnacional y también en relación a la economía política del país y de la ciudad la ciudad es un agente importante en mi libro está las artes y está la ciudad ahí presente es entonces en estas interrelaciones arte economía política y articulaciones donde como dijo citó Fernando es donde sitúa mi trabajo y desde ahí es donde veo las distintas direccionalidades que toma la escena de arte las estrategias las prácticas y también los sueños algo importante en mi libro es esta idea de los sueños los sueños que tienen distintos agentes y los sueños que pueden y resultan en prácticas así también como otras posibles direccionalidades que se cierran y otros sueños que no se materializan entonces ahí donde yo me pregunto y reviso las prácticas pero también analizo quiénes son estos agentes en términos de clase y en términos de raza y también de género pero porque acá hay un componente de cuáles son los sueños que impulsan esta configuración de la escena de arte hoy día y acá está todo el factor de las élites y el manejo de los recursos del capital simbólico y el capital económico que les permite efectivamente abrir articulaciones obviamente y bienvenidas pero también restringen el espacio y acaparan espacios en un campo del arte como decía Fernando antes el artista estaba situado de repente en un peldaño un poco más alto por lo menos igual ahora es acaparado tomado no se siente esa voz tan activa cuando hay otros actores tomando mayor bastante más impulso entonces identifico los procesos desde las prácticas de los mismos actores y veo desde el trabajo de campo eso sí plataformas concretas como lo han dicho ustedes una plataforma concreta son las exposiciones otra es la ciudad las distintas transformaciones los museos etcétera etcétera y acá es donde hablo de arenas y es algo que quería mencionar también yo traigo un concepto ya viejo de la antropología de Victor Turner que es la arena como estas plataformas de acción y me resulta a mí muy rica para entender la escena de arte contemporáneo más que Bordeaux y más que Baker y más que otros retomar a Victor Turner para mí en verdad también ha sido un gusto y hablo de estas arenas pero estas arenas ubicadas a diferentes niveles de acción local regional global y acá es donde también incluyo la perspectiva de Turner con lo de Paul Robineau y George Marcus de los ensamblajes y las articulaciones y de otros y de otros antropólogos entonces yo lo que hago es tratar de buscar ofrecer estas texturas que Tito lo ha señalado estas atmósferas del momento que están de alguna forma en discusión y también nos permiten entender qué es lo que se planteaba en ese momento porque hacemos la mirada desde acá pero tenemos que tratar de ponerlos por lo menos en qué es lo que se discutía y era lo pertinente en esos momentos y acá es donde también ubico mis experiencias como bien lo han dicho ustedes mis recuerdos mis visitas exposiciones y también las experiencias de mis informantes que son mis colaboradores sus conocimientos y más el trabajo de archivo y documentación yo solamente quiero decir me iba a explayar más pero quiero decir un poco sobre la metodología del libro uno de los aspectos fuertes es como bien lo ha dicho Tito es reflexionar sobre la metodología y las formas de construir conocimiento y esto da espacio a tres formas de formatos en el mismo libro y en las formas de escritura en los ritmos del libro y en las visualidades que tiene el libro el libro solamente ustedes van a encontrar imágenes es un libro de arte contemporáneo y las imágenes solamente pertenecen a una sección y mantener estos tres formatos les quiero confesar no fue fácil Raúl es muy difícil para una casa editorial donde están las formas académicas de escribir más allá que salirse un poco de estos formatos por suerte me lo permitieron y entonces los capítulos es una forma más analítica las trayectorias es una conversación muy rica y me alegra que hayan coincidido los tres con cuatro artistas donde busca se busca dar más texturas más direccionalidades y mostrar distintos factores que han llevado los artistas a tomar decisiones desde estrategias del arte pero también estrategias como decía o guiados del corazón siguiendo al amor y a mí esto de acá me parece que es algo rico y como dice Carmen ayuda a sentir que bueno más allá de estas estas esta temporalidad y esta de alguna forma configuración que voy enseñando los capítulos se puede podemos disparar hacia otros lados y como decía Fernando se puede hay que tomar responsabilidad en generar esos gatillos ¿no? la tercera parte y esto es algo que quiero mencionar es una que yo actúo como antropólogo curador algo así y que reúno trabajos de distintos artistas que reflexionan sobre el sistema del arte en el mismo momento donde yo estoy reflexionando sobre el sistema del arte son obras de artistas que están reflexionando en la escena artística limeña y en general en la escena artística al mismo tiempo en el periodo del tiempo que yo estoy del cual describo ¿no? y sostengo que estos artistas hacen una especie de para etnografía del sistema del arte y quiero agradecer en verdad también a todos los artistas que me dieron la imagen de sus obras para ponerla en esta parte de curaduría en papel pero que espero desarrollar y completar en una curaduría en el espacio como siguiente proyecto no quiero dejar de decir que la carátula de mi libro que es una obra de múltiples circulaciones y niveles hecha por mi hermano un artista refleja de manera clara el objetivo de analizar estos ensamblajes ¿no? de estos distintos niveles de la escena art contemporánea y a la vez resalta el componente reflexivo de mi libro mi posicionalidad y creo que la carátula hace esto y ahora es un homenaje desde mi investigación identifico tres momentos ¿no? simplemente los voy a señalar no me queda más tiempo pero estos momentos son la de redefinición y efervescencia de exploraciones artísticas y curatoriales donde acá Carmen un poco contestando a tu pregunta de si ha habido un cambio ¿no? yo este momento lo veo un momento de gran utopía de gran experimentación de gran política como tú tú también lo has señalado donde hay esta efervescencia y es uno de los capítulos se llama efervescencia ¿no? hay esta efervescencia esta experimentación también en estos en la culpable en drama en Tupac que se necesita más análisis ¿no? y en las obras de los mismos artistas tocando estos otros estos diversos temas ¿no? analizo las distintas ediciones de las bienales y se ve claramente como en la Bienal Nacional del 2000 hay un cambio un cambio drástico en la práctica artística y hay un giro social del arte ¿no? no es el primero han habido giros sociales del arte pero se podría decir el último giro social del arte ¿no? y acá quiero señalar que no es un giro social del arte en el sentido del otro Fernando había mencionado si no es un giro social del arte más a lo Carlos Iván de Gregorio diría yo de un nosotros diverso es decir es los artistas hablando en relación a cuestiones de ciudadanía a la construcción de nación a temas de raza de interculturalidad de memoria etcétera que va a hacer esta cuestión tan fuerte en el arte en el arte en el arte peruano desde fines del 90 hasta durante gran parte del 2000 ¿no? sin embargo como lo señaló en el libro hay algo que comienza a resonar a fórmula ¿no? y hay una despolitización al contrario despolitización pero paradójicamente la narrativa de lo político suena más y a mí esta parte es la paradoja que me me ¿no? hay una narrativa curatorial fuerte de lo político pero hay una fórmula de la política que encuentra contradicciones y encuentra claro una posibilidad de acción en esta cuestión neoliberal el segundo momento es de un refuerzo institucional y de los museos donde veo los distintos debates y donde veo como el mal y también genera estrategias para posicionarse muy válidas como el que define maneja el arte contemporáneo y donde los coleccionistas van a tener también un rol muy muy activo ¿no? y formando estas redes transnacionales sin embargo en este debate de los museos se debaten desde los grandes museos a los micromuseos pero los museos de tamaño intermedio y de gestión pública por ejemplo como San Marcos no tienen esta gran participación o mirada en el debate y yo creo que es fundamental ver la 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 importancia de estos museos de gestión de gestión pública y sostengo que hay un elemento acá efectivamente de clase y raza que no nos permite ver la contribución del museo de San Marcos con la mirada más nacional que tienen los museos es el que mayor perspectiva responsabilidad a nivel de mirada de lo que es el arte contemporáneo a nivel nacional tiene y no está totalmente presente en el tercer momento es el auge del mercado y de las lógicas del mercado las ferias del arte y quiero concluir diciendo que uno de los argumentos de mi libro también es ver como el neoliberalismo y la globalización son procesos graduales y tienen diferentes momentos y eso también lo analizo y diferentes también proyectos y entradas y veo que hay un proyecto del arte global donde está más alineado por ejemplo PARC y aquellos que lo apoyan y otro que es de la ciudad creativa que está más vinculado con ARLIMA sin embargo ambos proyectos son proyectos con lógicas neoliberales y que promueven también un poder de las élites y estas lógicas del mercado sostengo además que el Estado sigue estos mismos pasos lamentablemente no dan mayor espacio entonces como ustedes pueden ver la mirada de mi libro no es celebratoria sin embargo creo que reconoce también la acción de los diversos agentes desde los coleccionistas los artistas los curadores etcétera etcétera reconoce las estrategias las prácticas y lo que cada uno ha logrado pero sin embargo también ve estos grandes proyectos que de alguna forma al final digo están asfixiando están envolviendo envolviendo la escena de arte contemporáneo y acá voy a tomar las palabras de Fernando para cerrar no las voy a decir no lo puedo decir con tanta hermosura como lo has dicho tú y fuerza pero retomar esta diversidad esta pluralidad este debate más museos más artistas y más perspectivas gracias gracias a ustedes y espero que les interese el libro y lo lo lean gracias